Lo chido de lo malo Es que valgo verga pero me está gustando Lo chido de lo malo No le gusta a nadie pero si está rifando Lo chido de lo malo Es que valgo verga pero me está gustando Lo chido de lo malo Siempre he sido necio y un pinche mal portado Llego el pinche cuadera el rap hardcore del oriente Saca ese pack 20 de Delica 220 Que ando con todos los 7's Rapeo con humo en los dientes Ya te la sabes carna lo chido de lo malo Perdí la cuenta de los tragos y los cigarros Pa' que le hago, pa' que le llamo Si ando bien breago y así digo Más mamadas de lo que normalmente hablo Consejos para el lavabo Fijo la voz y quiero y digo rap real por mis huevos Ojalá que quede claro Que si no de todos modos eternamente castrando No lo puedo creer otra vez pensando en ella Pero bueno que se vaya la verga viejas hay más que estrellas Cogiendo con mi libreta y engendrando el rap más real de todo el planeta Lo chido de lo malo Es que valgo verga pero me está gustando Lo chido de lo malo No le gusta a nadie pero si está rifando Lo chido de lo malo Es que valgo verga pero me está gustando Lo chido de lo malo Siempre he sido necio y un pinche mal portado Llegó el pinche gordo a romperle su madre Viene a dejarte estordo no hay quien lo pare Venga chido el cotorro sobres con el cuader Armando un buen desmadre, armando un buen desmadre Soy un gordo crazy podría venderme por kilo Sin embargo no te alcanza niño con rap aniquilo Tú tan solo eres imbécil barras frías como pingüino Mis rimas son sangrientas como film de Tarantino Lo chido de lo malo Hacer música de pagos Vestir como malandro Estarlo disfrutando Fumar los delicados y con chela eructando Si mi vida es solo mía como quiera me la acabo Nike's en los pies en la cartera dos de cien Como siempre voy vestido y no sigo siendo el rey Porque nunca lo he sido y nunca lo voy a hacer Así que chinguen a su madre no me vengan a joder Si no escribo de amor mucho menos de tristeza Ya sabes nuestro lema perro welcome to la fiesta Lo chido de lo malo Es que valgo verga pero me esta gustando Lo chido de lo malo No le gusta a nadie pero si esta rifando Lo chido de lo malo Es que valgo verga pero me esta gustando Lo chido de lo malo Siempre he sido necio y un pinche mal portado